¡Largaron! Más atrás queda el número 6, más atrás aún lo hace el competidor número 2. Van a pisar los 500 ahora, siempre lo hace el 4 en la vanguardia. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 que insiste en buscar el puntero abierto, lo hace el 8. Más atrás hace el 3 y gana el terreno en el 2, apareció con el número 6 y hicieron el ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Valdico siempre la puntera en el número 4, intenta la disparada. Mantiene pequeña de ventaja sobre el número 7 que insiste en buscar los punteros, abre y en busca los punteros rápidamente el número 2. Últimos 300, Meto Valdico va dominando las acciones, el 2 se comienza, tira ventaja sobre el 4 que se resiste por dentro. Último 150, Meto Valdico, el 2 fácil en la vanguardia, estira ventaja sobre el número 4, el 6, el 7, poco Meto Valdico. El 2 mantiene ventajas apreciables sobre el número 4 y cruzaron el disco.